Bienvenidos a la conferencia de ¿Qué lleva a un ingeniero de software? Un software excelente y excepcional. Esta conferencia va a estar a cargo del consultor y gerente experimentado de TI, Walter Ariel Riz. Actualmente es gerente de tecnología y desarrollo para Argentina, Fragman Consultores. Sin más, le cedo la palabra a Walter. Bienvenido, así que la disfruten. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de la zona horaria en la cual estén. Ante todo, les agradezco a todos por haber votado mi charla, que salió muy bien rankeada, y por la excelencia que estoy viendo para esta charla. Bueno, como dice el título, ¿Qué lleva a un ingeniero de software de excelente y excepcional? Es lo que vamos a charlar el día de hoy. Ante todo, como no me pueden ver, ¿Quién soy? La mayoría de las cosas creo que ya la dijo la presentadora, soy argentino, tengo 35 años, estoy casado, tengo un hijo, mis credenciales más profesionales, académicas, ya las contó la presentadora. Pueden conocer un poco más de mí a través de mi blog, o a través de mi Twitter, o escribirme por mail. Esas son las formas de contactarme. Y lo más importante así es cómo lo busco como persona. Del lado izquierdo pueden verme en una situación más profesional, y del lado izquierdo es quien yo realmente, en una situación personal, con mi hijo de vacaciones. En esta modalidad virtual a veces se pone algún tipo de contacto más humano, que puedan ver quién está del otro lado, que no es un robot, es una persona concreta. Bueno, el primer aviso es que esta no es una charla sobre liderazgo, comunicación efectiva, negociación, soft skills, inteligencia emocional, cómo conducir reuniones, cómo hacer buenas presentaciones. No es una charla destinada a que los ingenieros de software, las personas de origen o extracción técnica, se vuelvan mejor conduciendo reuniones, haciendo presentaciones efectivas, se vuelvan mejor en todo lo que son las habilidades comunicacionales tradicionales. Entonces, yo creo que es sobre algo mucho más bajo, algo mucho más simple. Al menos eso es lo que creo de esta charla. Entonces, ¿cómo son los ingenieros de software que conocemos? ¿Cómo son los que ustedes conocen? Imagínense un poco cuáles son las personas que conocen con las cuales interactúan en su día a día. Yo voy a darles un poco mi experiencia o mi visión. Yo conozco, desde el punto de vista técnico, desde algunos muy pobres hasta brillantes, en los dos extremos. Y desde el punto de vista más social, en lo que son las habilidades interpersonales, presentar, comunicarse en esas reuniones, hay desde freaks, o sea, gente muy tímida, con una personalidad muy rara, hasta gente ultra sociable, gente que se lleva muy bien con todas las cuestiones más sociales, más blandas. Y dentro de ese mix entre gente técnicamente buena y gente socialmente mejor o peor, desde el punto de vista de las habilidades sociales, nos encontramos con diferentes personajes. Desde buenos, muy buenos, hasta excepcionales. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos de esos, ya sea, por más que sean técnicamente buenos, y en un espectro variado de aptitudes sociales, cuántos consideramos realmente excepcionales? Y en este momento de la charla lo que les pido es que traten de empezar a pensar en gente que ustedes conocen, que de alguna manera los tocó emocionalmente, que de alguna manera dijeron, esta persona, además de ser muy buena programadora, ser muy buen arquitecto, ser muy buen diseñador, realmente es único, realmente es una persona excepcional, que me aportó un valor sumamente especial. Entonces, siguiendo con este razonamiento, ¿recuerdan a alguien que sea verdaderamente excepcional? ¿Alguien que conocieron que era realmente excepcional? Por ejemplo, alguien que técnicamente era excelente, era un excelente arquitecto, programaba muy bien, hacía muy buenos diseños, hacía muy buenas especificaciones, era técnicamente reprochable, excelente, vivido técnicamente, pero tenía algunas cosas adicionales. Por ejemplo, que nos hicieron especializar una tecnología particular. Yo tengo el ejemplo, el nombre es ficticio, pero la persona es real, de un tal Leandro, que convertía a todos en fanáticos de test en development. Tanto como aquí, test en development, puede haber visto Java, .NET, SharePoint, alguna otra tecnología o metodología. Lo importante acá, esta persona, además de estar muy buena haciéndolo en el mismo, tenía una habilidad de contagio, de convencer a más. Recuerdo que en el grupo de trabajo en el cual trabajaba, todos se volvieron fanáticos del test-driven development, y así aumentaron también su productividad, su calidad, su forma de trabajar. Alguien se convirtió en un proyecto aburrido en una oportunidad de aprendizaje. Yo recuerdo de mis veces incluso, de un Fernando, con quien me tocó trabajar y que me enseñó un montón de cosas, y que en el momento en que nos tocó un proyecto que era con una tecnología antigua, aburrida, algo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de novedad tecnológica, era muy poco relevante, nos enseñó cómo refactorizar, cómo trabajar con código viejo, con código mal escrito, y realmente aprendí, y todos los que estamos en ese grupo, aprendimos muchísimo a partir de esa experiencia. Fernando convirtió un proyecto aburrido en una oportunidad de aprendizaje, algo que nos dio valor, más allá de que la tecnología de por sí sola nos daba valor. Alguien que transformó un conflicto en colaboración. Vamos de vuelta a otro caso, Juan Carlos, en una discusión de esas que uno como consultor, incluso trabajando en una empresa, tiene con su cliente, ya sea cliente externo, cliente interno, o con su usuario, esas discusiones de alcance, esto estaba en el alcance, esto no estaba en el alcance, Juan Carlos no se concentró en el alcance, se concentró en que encontramos un punto de colaboración, y generó al final un nuevo proyecto, y ese nuevo proyecto se generó un nuevo negocio para la compañía. Ingresó más dinero a la compañía, a partir de, en vez de pelearnos, encontrar un punto de colaboración, un punto en el cual el cliente que tiene un alcance mayor, y nosotros, que hemos definido un alcance como ingenieros, encontramos un punto en el cual ambos íbamos a ganar. Nosotros íbamos a tener mejores negocios, el cliente va a tener un mejor producto. Una persona a la que siempre pudimos confiar, el ejemplo clásico es, nos queremos ir de vacaciones, y no tenemos en quién dejarle las tareas, entonces nos llaman por celular a las vacaciones. No podemos descansar tranquilos, porque sabemos que dejamos algo incompleto, o quedó justo el proyecto en producción, al momento en que nosotros estamos yendo de vacaciones. Y acá vamos el ejemplo de un gastón, a quien podemos dejarle temas en las vacaciones, y descansar tranquilos. Esas personas que, además de ser técnicamente muy buenas, podíamos confiar 100% en ellas. Tenían algo que nos daba confianza. Sabíamos que si algo se rompía durante nuestra ausencia, iba a ser lo mejor por exclucionarlos, y si no podían, nos iba a llamar. Les invito a que estos personajes que vamos viendo, que se pasan un poco en mi experiencia personal, traten de ir los machando, ubicando con personajes que ustedes también conocen, o conocieron alguna vez, y que los inspiraron de alguna manera. Alguien que siempre nos brindó lo mejor de sí para aprender de él o de ella. Y acabo de hablar de alguien cuyo nombre es real, es que hace un ficticio, sabía que los ingenieros que terminaban siendo aún mejores que el mismo. Tal era su vocación por enseñar, por reclutar aprendices, por transmitir lo que él sabía, que él encontraba satisfacción no solamente en ser muy bueno el mismo, sino que en transmitir todo lo que él tenía, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de actitud egoísta. Queriendo formar gente que era igual o mejor que él. Y realmente, al menos mi conclusión, y me gustaría que ustedes también lo piensen, busquen adentro suyo, es que son personas por las cuales vale la pena venir al trabajo. ¿No piensan lo mismo? Personas que comparten, que enseñan, que nos dan confianza, pero es que nos transmiten su pasión por lo que queremos hacer, que nos contagien. Son realmente personas a las cuales uno se levanta a la mañana y dice, tengo ganas de ir a este proyecto, porque me voy a encontrar con esta persona. ¿No piensan que es así? Piensen en alguien que los inspiró de esta manera. Ahora, poniéndonos un poco más analíticos, y llamando un poco a la intuición, al sentido común, estas no son cosas bastante cotidianas, cosas que en realidad nos encontramos bastante en el día a día, cosas que no son ni científicas, ni vienen de libros de management, no son cuestiones de liderazgo, de comunicación, de inteligencia emocional, de ingeniería de software. parecen ser cosas bastante comunes, cosas que pertenecen a lo que tiene que ver con ser humano en general. Entonces, vamos a repasar estas cosas que nos inspiró para especializarnos en una tecnología particular. ¿Qué emoción o qué característica cotidiana encontramos detrás de esto? Yo la llamaría pasión. Pasión por lo que uno hace, convencimiento legítimo de que lo que uno hace es bueno, y convencimiento de querer contagiarlo, pasárselo a los demás. Convirtió un proyecto aburrido en una oportunidad de aprendizaje. Tiene que ver con positividad, podría decir hasta con optimismo, con ver la oportunidad, con ver la parte positiva de una situación que por defecto parece una situación más aburrida, una situación que nos va a reportar mucho. Transformó un conflicto en colaboración, a través del interés por las otras personas, a través de ponerse en los zapatos del otro. De decir, quizás este conflicto nosotros estamos viendo solamente de nuestra perspectiva. Quizás si empezamos a verlo desde los zapatos del otro, capaz que si nos ponemos en la posición del otro, vemos que quizás algo de razón tiene. Y si ponemos a las dos cuestiones, quizás nos ponemos de acuerdo y es algo bueno para las dos partes. Entonces yo lo llamaría interés por la otra parte. Siempre pudimos confiar 100% en él o en ella. Yo lo llamaría integridad. Esto es comportarse de acuerdo a lo que se proclama, comportarse de acuerdo a los valores. Ser de alguna manera predecible respecto a los valores. Siempre nos brindó lo mejor de sí para aprender de él o de ella. Esto es generosidad. La intención de dar lo que uno tiene. No necesariamente esperando algo a cargo. A cambio, simplemente darlo porque da satisfacción compartir lo que uno tiene. Y hay algunos más. Alguien que siempre nos reconoció nuestro esfuerzo. Alguien que siempre reconoció nuestros logros. Incluso cuando no nos fue bien, reconoció nuestro esfuerzo. La gratitud. Alguien que siempre superó sus falencias a través de esforzarse por mejorar. Esas personas que cuando tienen que trabajar en un nuevo lenguaje, en una nueva tecnología, en vez de decir yo de esto no sé, yo no voy a poder, hacen su mejor esfuerzo por superarse. Yo lo llamo superación. Y solamente hay muchas más de estas emociones saludables. De estos elementos interiores que no tienen que ver de vuelta ni con el management, ni con el liderazgo, ni con la ingeniería de software. Son cuestiones mucho más humanas, pero que hacen una diferencia. Solamente hay muchas más de estos. Identificando. Ahora, formados ustedes, seguramente como yo, como licenciados en informática, en computación, ingenieros en sistemas, en desarrollo de software, una formación dura, formación de ingeniería, me pueden decir un momento. Usted está diciendo que un ingeniero que es apasionado, positivo, que esté interesado por los demás, ¿es mejor que uno que es técnicamente excelente? ¿Estoy diciendo eso? No exactamente. Lo que estoy diciendo es que partiendo de una suposición de excelencia técnica, las emociones saludables, va a tener un efecto multiplicador sobre esa excelencia técnica. Vemos la de la esquina verde, una curva, en realidad es una recta, pero podría ser una curva, de crecimiento en la profesión del ingeniero en habilidades técnicas y blandas. Y del lado derecho, tenemos una parte amarilla separada por una brecha. En la medida que la persona va adquiriendo habilidades, habilidades, llamémoslas profesionales, técnicas de desarrollo, de ingeniería, de diseño, y blandas como las que mencioné varias veces, como liderazgo, comunicación, etc., que en definitiva también son habilidades técnicas, pero de otro dominio técnico, va evolucionando de ser malo a bueno, a muy bueno, eventualmente excelente. Ahora, si le sumamos a partir de un momento esa pasión, esa positividad, interés, integridad, generosidad, gratitud y superación, yo creo que saltamos esa brecha y de excelente pasamos a alguien excepcional. Hay muchos ingenieros malos, bastantes buenos, menos muy buenos, pocos excelentes, pero realmente muy pocos, que además de ser buenos técnicamente, hacer buenos diseños, buenos desarrollos, posiblemente tener buenas habilidades blandas también, tengan estas emociones positivas, que vamos a ver tienen un efecto muy interesante. ¿Por qué digo que tiene un efecto multiplicador este tipo de emociones saludables? Ustedes solamente compartirán conmigo que en el ámbito ingenieril, el ámbito de desarrollo, la autoridad del reconocimiento de un ingeniero se gana con la excelencia técnica. En general, un ingeniero excelente tiene autoridad que deriva de su conocimiento, de su habilidad de ejecución, no necesariamente incluso de su cargo, alguien que es muy bueno técnicamente, va a tener autoridad, un ingeniero excelente no solamente produce buenos diseños, buen código, buenos productos en general, sino que también influye sobre sus colegas. El hecho de ser admirado técnicamente hace que ejerza una influencia sobre sus colegas. Ahora vemos cómo se mezclan estas dos cosas. Yo había hablado de pasión. Un ingeniero excelente va a contagiar ganas de hacer bien las cosas. Un ingeniero con positividad va a reemplazar la queja por la búsqueda de la solución ante una situación que no sale porque tiene ese espíritu positivo. Va a reemplazar esto de quejarse, no lo vamos a poder hacer, ¿por qué nos encerrar de esto? Por la búsqueda de solución en él y en el grupo que lo respeta. Va a promover escuchar al otro antes de discutir en vano. Cuando se hagan una discusión técnica, en vez de tratar de imponer una solución, posiblemente escuche diferentes puntos de vista y los más jóvenes, los aprendices que vean esto, también van a adoptar esta cultura. Va a ser confiable y va a promover integridad que viene en otro como norma mínima. Va a promover que en su grupo de trabajo se valore la confiabilidad. Va a compartir lo que sabe y consecuentemente va a generar a otros tan buenos como él. Va a reconocer el esfuerzo de otros o ser también excelentes. ¿Cuántos arquitectos, ingenieros excelentes son terriblemente devastadores con los que son más juniors, los que están todavía aprendiendo, les destruyen su moral? ¿Y cuántos que en realidad son, que tienen esta gratitud, este interés porque estos que son más jóvenes, más chicos, menos experimentados, realmente se desarrolle y terminen siendo como él? Y promoviendo combatir las dificultades, promoviendo combatir eso que no nos sale, para hacer que no es mejor. Si yo contato a alguien así, alguien que es técnicamente excelente, pero que tiene estas 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 las cosas que les he mencionado en el de muy que con la de trabajo, entonces, consecuentemente, cuando yo contate a alguien así, no voy a estar contratando solamente un ingeniero muy bueno, voy a estar contratando una verdadera máquina de fabricar excelencia de mi equipo de trabajo. a través de esta emoción voy a generar una máquina de contagiar excelencia y hacer el trabajo que cada vez dejó que la gente que está alrededor lo tome como modelo a seguir. Lo más interesante para los que estén en posición es que posiblemente valga lo mismo que el ingeniero excelente. no gasté más contratando un ingeniero excepcional. Hola, ¿me escuchan? Ahora está bien. Lo que es que posiblemente el costo de tratar a un ingeniero excepcional con estas características emocionales constructivas cueste lo mismo que contrató un excelente pero que me hace estas ventajas adicionales. Vamos a jugar ahora al abogado del diablo. Hasta ahora hablo positivo de este tipo de cosas. Vamos a ponernos ahora al otro lado. Vamos a suponer que esto que estoy diciendo es una tontería. De que es subjetivo, de que es secreto, de que no es medible, de que impacto de este tipo de cosas ni siquiera comprobable. Vamos a poner el lado completamente correcto. Yo hasta ahora vine promoviendo de que estas cosas son importantes, vamos a saber que no, que esto son tonterías, de que esto no es importante. Vamos a ver lo que quizás es la concepción 1, que si alguien es excelente técnico, el resto de los puntos son secundarios. Es excelente técnico, que piensen en casos concretos. Si están seguros de que no, piensen ustedes estudian escuela de ingeniería y no, 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 la pregunta vamos a capaz pasión, se hace eso con alguien como ella, con ese nivel, con esa falta de pasión. ¿Les toco trabajar con alguien pesimista? Otro ejemplo, recientemente en un proyecto de desarrollo hablamos con Iván que era un representante de la usuaria hablamos en confianza sobre la conversación se puso a otro lado pero estamos cumpliendo con con su y entonces el es un canal y con el que no se va a hacer y lo gusta para provecho propio y no como no 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 y tenía mucha gente que decía que hacía que alguien le preguntaba ¿por qué? le pedía que le explique ¿por qué? y le pedía que decía no necesitas ¿por qué? entonces ¿qué esperanza de aprender? de llevarnos algo valioso tenemos y trabajamos con José Luis que lo único que hace es darnos tareas y no nos agrega nada a lo dijo que que no es suficiente que sea lo mejor mi acto es muy real sus habilidades blandas no estoy hablando de comunicación no estoy hablando de hacer buenas presentaciones no estoy hablando ni siquiera de hablar bien de comunicarse bien estoy hablando de salud emocional algo que está más adentro que la cáscara exterior que uno puede ver a partir del código que puede ver a partir de una presentación a partir de una documentación los invito a ver lo que tiene adentro nuestros ingenieros influencia que le da su excelencia técnica este tipo de emociones no saludables lo van a convertir en un personaje tóxico alguien que va a tener capacidad de influencia pero que le gusta un valor negativo va a tener poder de violencia técnica pero va a dar mal a la gente va a ser falta de interés de pasión va a sendar cuestiones negativas en los equipos en cambio un ingeniero excelente técnicamente que más es apasionado que ve las cuestiones positivas que se interesa en los demás que es íntegro confiable generoso o brinda su conocimiento agradece la participación del resto de las personas en lograr los objetivos comunes y tiene un fuerte instinto para hacer las cosas cada vez mejor ese realmente va a ser excepcional de esos hay muy pocos y si encontramos uno pudiémoslo como si fuera ahora para cerrar esta charla ¿no sería muy bueno venir a trabajar todos los días con las mejores ganas de todos los días levantarnos temprano y decir que bueno que hubiera este lugar donde me voy a encontrar con esta gente que además de ser excelente técnicamente me va a dar un montón me va a enseñar un montón de cosas me va a hacer sentir bien ¿no funcionarían realmente mejor las empresas los equipos los proyectos si esto fuera así? mi postura en esta charla es que la clave está empezar a volar la salud emocional algo que parece muy soft parece muy blando trivial cotidiano pero como vimos a través de ejemplos el impacto es hard puede ser muy soft puede ser muy sencillo de entender el impacto de este tipo de cosas impacta realmente en las fechas en la motivación en las ganas que tienen los equipos de trabajar y esto hace la diferencia entre excelente y excepcional antes de cerrar me gustaría compartir al menos algo que a mí me gustaría que pase en algún momento quizás si esto alguna vez llegue a pasar es un nuevo desempleo en un nuevo ciclado en un trabajo que buscan un software no tanto internacional una compañía grande una compañía super importante piden experiencia .net Word 5.0 esto en algunos años menos tres años de experiencia piden aptitud de rasgo al menos tres años en posiciones de gerenciamiento piden experiencia en comunicación y presentaciones con dos años mínimo y sobre todo piden antecedentes comprobables en ser una buena persona ojalá en algún momento lleguemos a este lugar hasta entonces de nosotros hacer lo posible este tipo de cosas ahora muchísimas gracias estoy disponible para consultas preguntas comentarios que quieran aprovechar bueno ahora tengo varias preguntas bueno me quedaron algunas preguntas por responder pero como más les guste pueden si en algún momento alguno de ustedes quiere que arrancamos esta charla en alguna organización la visa y lo organizamos de alguna manera no hay ningún tipo de problema les daré un montón de presencia bueno muchas gracias les daré un montón de presencia